Morirse, ¿no? Muerte de viejo y viejo sano Amén La Biblia dice 70, 80 años 70 y 80 años más fuerte Pero luego el Salmo 91, eso dice el Salmo 90 Luego el Salmo 91 te dice en el verso 16 Con larga vida te satisfaceré O sea que si tú llegas a los 80 y no estás listo para partir No hay problema, sigue viviendo Pero no tienes que seguir viviendo con todo tipo de enfermedad Y si eres joven no tienes por qué estar plagado Todo tipo de enfermedad No aceptes la enfermedad como algo que tiene que ser y no puedes evitarlo Si puedes evitarlo Porque Jesús ya llevó la enfermedad en su cuerpo Para que nosotros fuésemos sanados Hermanos, yo recibo el poder de Dios en mi cuerpo He sido sanado de la columna He sido sanado de úlcera He sido sanado de la vesícula cuando me la querían sacar De úlcera también cuando me querían sacar parte de mi Intensivo La doctora me dijo Imagínense que tiene 9 salchichas y le vamos a quitar una Yo pensé eso es más que el diezmo Si hubiese tenido 10 salchichas y me quitan una de repente aceptada Pero no Dios me sanó Me ha sanado un montón de cosas Eso no lo hace porque Yo soy pastor No señor Yo recibo sanidad antes de ser pastor Eso lo hace por cualquiera de sus hijos Es tu derecho Es tu privilegio Es parte de tus beneficios ¿Qué dice el Salmo 103? El Salmo 103, el verso 1 al 3 dice Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Bendice alma mía a Jehová Me ha adelantado La segunda parte No olvides ninguno de sus beneficios El otro es Bendice alma mía a Jehová Vamos a buscarlo Bendice alma mía a Jehová Bendice alma mía a Jehová Bendice alma mía a Jehová Y no olvides ninguno De sus beneficios Luego que dice ¿Cuáles son esos beneficios? Él es quien perdona Todas ¿Cuántas? Todas tus iniquidades El que sana Todas ¿Cuántas? Todas tus dolencias No algunas solamente Todas El que rescata del hoyo tu vida El que te corona de favores Y misericordia El que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Gloria a Dios Gloria a Dios Pero que interesante acá Siempre cuando habla Pecado y enfermedad Van junto Porque junto Él las trató En la cruz del Calvario Y Él Él es el que perdona Todas tus faltas Tus pecados Y el que sana Todas Tu solencia No aceptes Ninguna de estas dos Tradiciones mentirosas De que Dios Es el autor De enfermedades Y que Él envía Algunas de estas enfermedades A alguno de sus adoradores No Y que Dios Obra su plan En nuestras vidas Por medio de las enfermedades Que haya personas Que puedan haber estado Enfermas Haber padecido Alguna dolencia Enfermedad Y que por ello Se acercaron a Dios Eso no significa Que Dios Use enfermedades Para hacer que la gente Se acerque a Él Por lo general Los seres humanos Nos acercamos a Dios Cuando estamos Con el agua Hasta el cuello Sea Problemas de sanidad De enfermedad Sea problemas económicos Sea problemas En el hogar Sea cualquier tipo De problema Pero no vamos a hacer Una doctrina Y decir pues que Dios te quiere pobre Para que te acerques a Él ¿No? O Dios quiere que tengas Un hogar infeliz Para que te acerques a Él No Es lo que pasa Es que cuando la gente Está pasando problemas Y dificultades Busca Una solución Están más abiertos A oír De repente un familiar Te habló hace años Pero hace años No querías escuchar Recién ahora Que estás en problemas O en dificultades Estás más abierto A escuchar Y no es que Dios use Mandando la enfermedad Para que tú puedas Saber o abrir tu corazón A Dios No, no, no Él simplemente Espera con paciencia En el momento En que tú clames Él siempre está pronto Para actuar Para obrar en tu vida Pero a veces Los problemas Hacen que clamemos Hay gente Hubo un hombre Nunca en su vida Se había enfermado Este testimonio Lo contó El predicador R.B. W. Schambach Nunca en su vida Se había enfermado No conocía lo que era Ninguna enfermedad Le había ido muy bien En los negocios Todo estaba muy bien De pronto un día Después de un almuerzo Que había invitado A varios de sus amistades Su familia Le dio un dolor Acá como una punzada En la espalda Y a partir de ese momento Comenzó a tener problemas En la columna Más y más Que tenía tantos dolores Que compraba Los medicamentos Por cajas Cajas Se operó Le hicieron una serie De cosas Total Sin una historia corta Perdió todo su dinero En gastos médicos Y se empeoró Más y más Y finalmente Estaba ya Desahuciado Dejado ahí Para morir Es más Había entrado En un coma No hablaba ¿No? Pero la gente No la gente Que está en coma No escucha Hay personas Que escuchan ¿No? Y él miraba Y escuchaba Pero No movía sus ojos Ni hablaba Eso entró Un sacerdote Dice Porque él no Ni siquiera Había ido a la iglesia Ni buscaba de Dios Tampoco Tengo un sacerdote En el hospital Que estaba Y le dio La extrema unción El sacerdote Todo vestido de negro Y le dio La extrema unción Entonces Para sí Dentro de sí Dijo Me están preparando Para que me muera ya Cuando él se fue Dice que De la pared Entró otro sacerdote Todo vestido de blanco Uno entró por la puerta Y salió por la puerta Pero él se salió De la pared Le llamó la atención Todo vestido de blanco Y se le acercó Y le dijo Yo soy Jesús de Nazaret Y he venido Para que seas sanado Voy a poner manos Sobre ti Vas a ser sanado Cuando me vaya Quiero que te levantes Te haces Te vistas Y vayas al frente Del hospital Hay una librería cristiana Quiero que compres Una biblia Y abras el evangelio De Juan Y leas Juan 3.16 Y encontrarás palabras Por las cuales Serás tu salvo Él lo miró Escuchó todo lo que le dijo Le impuso manos Y dicho hecho Fue instantáneamente Sanado por el poder de Dios Se lo quedó mirando Y se regresó Y se fue por la pared Él se levantó Se hació La enfermera que venía A jalar la sábana Nomás ¿No? Porque ya supuestamente Debía haber fallecido Se quedó impactado Botó todo lo que tenía En las manos Porque el hombre Estaba perfecto Se vistió Le dieron de alta Fue a la librería Del frente Compró una biblia Leyó Juan Y llegó a Juan 3.16 Donde dice De tal manera Amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que él crea No se pierda Más tenga vida eterna Clamó E invitó a Cristo Jesús A que sea el Señor De su vida Su vida fue Completamente restaurada Bendecido Por Dios Volvió a prosperar Y todo eso Estaba en un almuerzo Contando este testimonio A Schambach A este predicador Justamente Y dijo Y todos estos años Lo único que no entiendo Es por qué Entró y salió Por la pared ¿Por qué no usó La puerta? No Y Schambach Le dijo Él es la puerta La Biblia dice Que Jesús dijo Yo soy la puerta Y gloria a Dios No importa en qué problema Tú estés Él puede abrir la puerta Y entrar en tu vida Si tú estás dispuesto A recibir Amén Este hombre Su vida fue cambiada Por completo Yo conozco Cualquier cantidad De testimonios De gente Sanada Por el poder de Dios No solamente los míos Un montón Mi esposa Cuando se entregó A Cristo Creo que Un día en un culto En que recibió El bautismo En el Espíritu Santo Sola Sin que nadie lo ministre Ese mismo día Fue sanada de asma De los bronquios Nunca más Ha tenido problemas Este martes Nosotros vamos a cumplir Veinte años de casado Más El tiempo que estuvimos De enamorados No ha vuelto a tener En veintiún Casi veintidós años Ni un solo problema Con los bronquios Ha sido sanada De los riñones Ha sido sanada De un montón de cosas También Gloria a Dios Llorado hasta por mi perro Llorado por hamster Han sido sanados Está loco Usted pasó ¿Por qué? ¿Sufren igual? La Biblia dice Que si tuviéramos fe Fe como niños Yo soy tan tonto Que le creo al Señor Todo lo que su palabra dice Dios quiera que me haga Más tonto Que le crea todo